El beat es más ¡Ay! 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 ¿Ves el beat? ¡Vos bien! ¡Vamos! ¡Extor! ¡Tirate uno! ¡Tum! ¡Herrible! ¡Tum! 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 Vamos con esta batalla! ¡Mira la mierda hay un cuerdo! ¡Mirá la mierda! ¡Mirá la mierda! ¡Mirá la mierda! ¡Mirá en un segundo! ¡Mirá la mierda! ¡Mirá la mierda! El factor común es un factor sorpresa que te destierro de este mundo Tu fluidez técnica y mucha palabra Hago con mi rap que tu culo se abra Como si se abra como tus ojos Pero eso no es una mala cadabra Ey, como lo hago mi nivel Entendé freestyle Como lo hago blaflashar Te digo de mi nivel Tiene fluidez como si fuera la fluidez del mar Como lo hago entre frases te puedo matar Le dicen como cuatro a vos te voy a ganar El factor sorpresa es que no vas a entender Mi rap que siempre en el retente va a arrancar Como si fuera algo muy zarpado Mi rap es factor porque es muy pesado No por mis pesos sino porque tengo mucho exceso de rap improvisado Claro, sabes que hablo de ello Tengo flow, sabes que te doy acá como un destello Pero puedo saber, hablamos del factor sorpresa Viene le dicen de la oscuridad y sale y te corta el cuello Pero es así, my bro, siempre salgo de la tiniebla Tengo este flow, sabes que viene y te entierra No me vuelas de este mundo porque mi cabeza está volada Así que no decida una mierda Empiezo a volar, fluir en este tema Cada vez que te enseño todo lo que son mis temas Mi dialema es un factor sorpresa Que viene esa vez que yo caso Por eso vos sos la presa Porque sos un tiburón pero que no muerdes Un tiburón blanco, otro que trabaja verde Pero sabes que se hace el fumanchero Un gorrito que está de lana Pero no es sincero, pero empiezo a rapear Sabes que es un factor sorpresa Empiezo a factorear a todas estas presas Y el culo de Mike me parece un detector de presas Pero se hace así, vos sabes que vengo y lo hago como un gran MC Porque sabes que viene el epic señalto que ya te entierra Vuelvo de nuevo, así que andate fucking perra Porque sabes que lo hago y tu cola es ancha Vine, la otra no clasifique, hoy me tomo la revancha Empiezo a rapear cada vez que lo hago persevero Porque siempre lo hago, no soy como cancerbero Pero tengo los temas en mi cabeza Empiezo a rapear, sabes que viene y mi rima sale en ilesa Te da no soy cupido, pero es con bien bien pido Para romperte porque sos un esculpido Que quiere rapear pero pido bien Para tener este flow, sabes te atropello como el tren Cada vez que entra le dicen, el rey de las tinieblas Entra rapear de vuelta Cambio, cambio, cambio Sabes que te doy un esculpido de oro que no se funde Entendés mi, no se funde Que flasheas, que sos cupido, que escupís Pero sos infeliz y este la verga me escupe Como lo puedo pido en un nivel Entendés freestyle, te hago mierda Es así como mi freestyle con cuerda Te arranco todo el cráneo y también las cuerdas Ves como lo haces, como eso es verdad Que saliste de la tiniebla, caminá una cuadra En la oscuridad de mi barrio a ver si te lo aguantás Y con mi rap que siempre a vos te vas a matar Y se le dicen que hablas de gordo Entendés freestyle, como siempre este te la cota Dicen que mi culo busca presas o los inodoros Para caer al mierda y el tuyo una verga así de larga Que le gusta y con la puta Entendés freestyle y este siempre a vos te asusta Querés salir de la oscuridad y contame el cuello Pero me parece que eso es por la lucha ¡Tiempo! ¡Aplausos! ¡Ganando Galaxy! ¡Un lado, tres, dos, uno! ¡Chau! ¡Chau!